6.22 de la mañana y vamos ahora con el monstruo de Guaura. Este sujeto que asesinó a su expareja y a su hija de 5 años, ha confesado con total sangre fría los detalles del doble crimen que realizó ante la policía. Dijo incluso que estaba fuera de sí porque había jugado minutos antes con sus víctimas a la huija. La agarré con la pita. La pita, la gran chacuera. Agarré por atrás. La pita, así para atrás. Es el escalofriante relato de Oscar Medina Jara. El sujeto de 25 años que con sus propias manos acabó con la vida de su expareja y de su hija de solo 5 años. Ella estaba parada así, mirando frente a frente. Y le dije, ¿sabes qué? Me estás cansando. Le dije, me estás cansando. Siempre contigo, siempre te altera, siempre me amenazas diciendo que te voy a dar donde más te duele. Yo no sé a qué te refieres. Reveló que con un cordel de nylon extranguló a Luz López tras discutir airadamente con ella. Había ahí afuera, sí, una pita, un nailo. ¿Ese cordel? Sí. ¿Estaba suelto o estaba sujetado? Estaba suelto, estaba tirado. ¿Y qué le agarraste? Cuello. ¿El cuello o le agarraste con la pita? ¿Cómo fue? No, le agarré con la pita. ¿La pita? Sí, le agarré por atrás. La pita, así para atrás. Suéltame, suéltame. ¿Y ahí? ¿Hasta que perdió el conocimiento? Y la agarré, lo torcí bien y perdió el conocimiento. Según Medina, estaba fuera de sí por haber jugado la huija. Su hija, que presenció el crimen de su madre, fue su siguiente víctima. La niña se acerca, se acerca a mí y le empujo a ella, a la niña. Ya. Y le empujo. Y yo ese rato ya estaba nervioso. ¿Con la misma pita, la agarré a tu hija? Con la misma pita. ¿Con la misma pita, la agarré a tu hija? ¿Y ahí qué sientes? Y tanto ha sido la alteración, yo estaba fuera de sí, estaba alterado. Ya. Y por el juego también que habíamos jugado a la huija. Sin mostrar arrepentimiento, indicó que tenía problemas con su expareja, quien le exigía hacerse cargo de los gastos en la crianza de la menor. Agarró una piedra y me quiso tirar. Ya. Lo lanzó la piedra. ¿Te tiró la piedra y no te cayó? No, no me cayó. ¿Y ahí? Le dije, le agarré la mano. Ya. Le agarré la mano y le dije, ¿por qué haces esto? Es la segunda vez que estás queriendo hacer eso, le dije. Con el doble crimen cometido, el sujeto procedió a ampliar una barreta para enterrar los cuerpos en el descampado cerca a la vivienda donde vivía con su nuevo compromiso en Guaura. Y ha quemado la ropa ahí en el mismo lugar. Él hasta las da desnudado y ahí en el mismo sitio ha prendido fuego a toda la ropa. Bueno, yo me supongo que para poder, este, como se llama, borrar a cualquier indicio de evidencia, pues no. Fueron tres versiones la que el parricida y feminicida dio a la policía. Sus contradicciones y el video de una cámara de seguridad donde se le ve con sus víctimas el 11 de enero, día que desaparecieron, terminaron por delatarla.